Hola, bueno, aquí les traigo un nuevo juego que se llama Hacktrick, el manager de fútbol, es un juego estratégico, juega un manager de 128 países, necesita estrategia para ganar, fácil ahora de comenzar, es muy bueno este juego la verdad. A diferencia del top 11, es que aquí aunque tengas dinero, puedes pagar y todo eso es el usuario, pero en realidad no tienes ninguna ventaja sobre los demás jugadores. Top 11 dura 28 días, pues esto durará unos 3 meses o 4 la liga, se juega como una liga normal, como una temporada normal, son 8 equipos, son bastantes equipos y se juegan los partidos de liga los sábados y los de copa los miércoles. Si estás eliminado en copa, pues puedes hacer amistosos, que eso nos viene muy bien para mejorar jugadores. Por ejemplo, si quieres crearte alguno, me gustaría invitarte, es decir, que me dejaras tu correo en el comentario y yo te invito para jugar en la misma liga y todo eso. Este juego solo se puede crear un equipo por wifi, porque aquí hay moderadores que controlan todo, están todo el día controlando a ver si hay trampas, gente que utiliza dos cuentas, tipo así, no se puede por el mismo wifi. Es decir, si tuvieses otro wifi, pues, que es muy difícil, a no ser que sea rico pagar dos wifi, bueno. Y, como he dicho, aquí puedes conseguir registrándote por facebook o te puedo invitar yo y te aparecerá este formulario. Nombre de usuario, contraseña, confirmar, contraseña, tipo así, y, por ejemplo, las ligas. Que, como he dicho, puedes verlo, ahora luego te enseñaré las ligas y si puedes meterte en alguna que tenga tres divisiones, tipo así, está muy bien, la verdad. En región, eliges la región que quieras, el nombre que quieras, y luego le das a estoy de acuerdo y te registras. Este juego, pues, tiene algo interesante que es que puedes llegar a ser seleccionador tú de tu país. Es decir, si tienes talento y ven que funcionas bien y todo eso, puedes llegar a ser seleccionador de tu país, incluso de la sub-20. Es algo increíble, la verdad, tener tu equipo y dirigir también a la vez a tu selección. Quiere decir que eres un grande. Bueno, aquí, como vemos, aparece la pantalla principal. Bueno, al ser novato, a ti te parecerá un pequeño tutorial que podrías hacerlo. Es decir, vamos a ver si lo podemos hacer otra vez. Que, más o menos, te diría... Guía para principiantes, te habla del manager, tipo así, te manda a hacer dinero, a ver que veas la cuenta bancaria, tu dinero y todo eso. Bueno, jugadores, tus jugadores que te tocan, te tocará uno o dos muy buenos, la verdad, de marcación, el portero, pues, portería, defensa, defensa, mediocentros, jugadas, extremos, lateral y delanteros, anotación. Es lo que tienes que tener en cuenta para los jugadores y ponerlos en las posiciones que quieras. También tienes entrenamiento, que los entrenamientos son todos los jueves. Conceptos básicos de los partidos. Y al ser novato, pues, te dejarán... Te hablarán también de las transferencias. Y al ser novato, tú, pues, te dan para 15 días de supporter. Que es lo que se supone que tendrías ventajas sobre los demás, pero en realidad no es ventaja, sino es información, saber qué tácticas usan más frecuentemente, los jugadores, qué niveles tienen, su TSI, que el TSI es la calidad del equipo, en realidad. Bueno, pues, después de hacer el tutorial, llegarás aquí. Y, bueno, tendrás aquí tu oficina. Y dentro de tu oficina, pues, está el calendario donde sale todo lo que va a pasar, lo que va pasando esta semana. Pues, que hay un partido de un mundial, que están jugando un mundial de la sub-20, pues, ahí te saldrá. Y lo puedes ver y verlo si quieres. Pues, luego están noticias, en general, editoriales, el correo, la red, favoritos, recordatorios, notas, preferencias, aquí ya seguir más o menos viendo tú. Lo que sí veo que es importante es el apadrinamiento. Te vendría bastante bien si eres novato. Pues, aquí te dan para elegir tu apadrinamiento. Comenzó, pues, aquí, termina en el agosto, el 10. Aquí le puedes preguntar las dudas que tengas y la verdad es que es muy bueno, porque te dan... Y te recomiendo que elijas entrenadores experimentados, porque tú puedes elegir cualquiera. Y, si puedes, elige experimentados, que tenga bastante experiencia. Vista general. Llegamos aquí cuando le damos ya a mi club. Nos sale la vista general. Tú puedes editar, al ser Hacktrick Supporter DS, puedes editar tu escudo. Tienes competiciones, detalles del club, los socios y tu estadio. Y la capacidad que tienes de 12.000. Pues, bueno, calificación de 13.000. Eventos del equipo. Y vemos aquí ya después vista general manager. Donde te habla de datos del manager. Últimas seis conexiones. Aquí vemos que sale desde la IP. Que es de donde nos conectamos. Pues, desde aquí, a los moderadores, la aparecerá entero. Y si ven que hay dos con el mismo IP, pues, cuenta cerrada y a tomar por saco, la verdad. Equipo principal. Por ejemplo, esto de aquí es un Hacktrick. Ya no Supporter, sino otro, máster, algo así avanzado. Y tienes un equipo adicional que puedes manejar dos equipos a la vez. A ver, emplea el estadio. Y aquí, perdón. Bueno, aquí ya vemos también lo que quieren ser los logros. Que son los que vas a ir consiguiendo poco a poco. Equipos reales. Que puede ser fan tú de ellos. Yo, por ejemplo, sigo de Barcelona. Lo ayer de Múnich. Juventus. Y equipos de mi país. Luego podemos ver ahora sí el estadio. Que se llama Verbenita. Y donde vemos que tiene última modificación, capacidad, grada general, 8000 preferencias, palcos, palcos cero, tipo así. Y donde podemos añadir o quitar. Y todo esto cuesta infraestructuras, dinero y todo eso. Que seguiremos viendo más adelante en el siguiente vídeo. Gracias.